Creo que ahí estamos, bueno, bien Bueno, amigos de Casino para Todos Buenos Aires Una vez más, bienvenidos Estamos aquí con esta serie de entrevistas En esta ocasión tenemos a una personalidad particular Aquí en Buenos Aires, Argentina Con ustedes, Yacer Peralta Un amigo, un gran amigo acá de la casa Fue profesor mío, sigue siendo Y espero que siga siendo mi profesor, mi instructor Bueno, acá en Buenos Aires da clases por todos lados Cursos de musicalidad, de rumba Distintos módulos en instructorados Clases de son No sé si quiere agregar algo más, maestro Hola Fran, primero que nada saludarte a ti A toda la gente que puede llegar a ver esta entrevista, este video Ojalá que todo esto que estás haciendo Tenga un buen fruto Que acerque a las personas A las distintas A los distintos docentes Y las personas que transmitimos de alguna manera Un poco de cultura cubano Musical y baila Sí, como tú bien dices Básicamente me dedico a impartir géneros cubanos De alguna manera Todo lo que tiene que ver con el son Con el afrocuano Con las rumbas Hasta la música popular actual Cubana, hasta la timba Pero también trabajo un poco lo que es la fusión Buscando, sin perder de vista Llegar a apuntar a un estilo propio Conocer cada cosa por separado Y tratar de estudiarlas por separado Pero sin dejar de apuntar A tener una personalidad propia en el baile Porque a fin de cuentas Yo creo que Que uno Uno para bailar Tiene que Tiene que hacer como un Como un aglomerado De todas las cosas Que a uno lo hace Yo por ejemplo Están dos años viendo en Argentina He estudiado tango He estudiado No sé También he estudiado clásico Un desmoráneos Y yo soy un poco de todas esas cosas No solamente Casino Eso también lo trato de enseñarlo En mi clase Que cada cual Encuentre su manera de bailar Y no un estilo en particular Sí, ni hablar, ni hablar Uno es el resultado De todo lo que aprendió Y experimentó Y vivió Y Trata de transmitirlo eso Bueno Pasamos a comenzar la entrevista Vamos a hablar hoy De la historia de la música cubana Más o menos El mismo formato Que usamos siempre Para Las entrevistas que hacemos Te cuento ya hacer Es hacer un repaso Una cronología histórica Desde los comienzos Hasta la actualidad La timba Y las actuales orquestas Que recorren el mundo Este Y bueno Y en el camino Iremos Mechando algunas preguntas Para ir enriqueciendo La entrevista Y Nada Tú dirás Así que cuando quieras Todo tuyo nomás Bueno Aclarar Primero que nada Que yo soy un eterno estudiante Y sigo Aprendiendo Y estudiando De hecho Estos cursos de musicalidad Que tú nombrabas Que estoy en parte En este momento Son para ustedes Y también para mí mismo Para seguirme cumpliendo Y aprendiendo Hay algo que hay que aclarar También Antes de arrancar con esto Que hay Que hay muchos Hay géneros cubanos Que siempre fueron vistos Como Como Del populacho De la gente pobre De manera despectiva Y hay poco estudio Del origen De esos géneros Entonces Hay algunas cosas Que son bastante difícil De indagar En su origen No obstante No obstante a eso Mi manera De organizar Mi estudio De la música cubana El baile cubano Se basa Principalmente En cuatro fuentes Yo lo divido En lo que tiene que ver Con la zona oriental de Cuba Desde Desde el changui ¿No? El nencón Kiribá Y el son Luego Con toda esa influencia Franco-haitiana Por otro lado La parte afro-cubana Principalmente Las cuatro hendias Más predominantes En la cultura cubana Que son La parte de los yorugas De Nigeria De los agarás Al lado En Benin De los abacuá En el sur de Nigeria Y todo lo que tiene que ver Con la cultura Bantú Después Ya viniendo más Al occidente Toda esa influencia Que nos vino De la parte De la contradanza Danza Danzón ¿No? La habanera Ahí metida en el medio Después Evolución de danzón Danzonete Chasachá Mambo Que ya tú conoces Y por último Y no menos importante La rumba ¿No? El complejo de la rumba El yambú Colombia Esa mezcla Eso que vos mencionabas Perdona que te interrumpa ¿De danzón Nacioniente Todo eso Más de la parte De matanzas O no tiene Una ubicación General Sí Nace Con faíl De matanzas Pero Lo que tiene De interesante El danzón Tiene muchas cosas De importancia En el criterio Una es que Se diferencia Conceptualmente De lo que es El son El changui El mengón El piribá Todos esos géneros Que es que Es originalmente Un género De Músicos De estudio De músicos Académicos De una buena orquestación ¿No? O sea Acuérdate que En el changui En el son Los instrumentos originales En el mengón En el quiribá Son más rudimentarios ¿No? El tingotalango Las sillas Los taburetes De los campesinos La maríngula En cambio El danzón Ya tiene Flauta Piano ¿No? La flauta De madera Primero más rural Y segundo más Popular ¿No? Simplemente Aguarachar Como decimos En Cuba O sea Como que Ya de entrada Tienen como Enfoques diferentes Y eso Se nota Después Aunque a medida Que fueron evolucionando Uno se fue Influenciando al otro ¿No? Claro Y ahí Que nazca El mambo El chachachá Neodalzón Este Porque al final de cuentas Todo lo que consumimos Hoy en día Prácticamente Nada es puro ¿No? Todo es Todo es resultado De la mezcla De la bendita mezcla Claro Lo que después Enriquece todo Con el paso del tiempo Digamos ¿No? Y bueno Y por otro lado Hay que destacar Siempre Me parece Súper Fundamental Entender Como esa Polución Que te decía Que tuvo el son De bajar De los Rural A la A la A la urbe ¿No? Que Que se incorpora El bongo Que Que se cambia La marímula Por el contrabajo ¿No? Que Que entra No sé Bueno También hay Que hay que tener En cuenta Hasta donde Uno considera Son tradicional ¿No? En general Se considera Son tradicional Desde lo que va De un trío Hasta la evolución De ese teto ¿No? Se le agrega Una tumbadora O dos Una trompeta ¿No? Por nombrarse Algo del camino Por ejemplo Hay que nombrar Primero Al trío Matamoros ¿No? Yo te diría Que el son Cristaliza Más o menos En esa época La época Del trío Tío Matamoros Después habría Que nombrar Mucho más adelante Más adelante A Arsenio Rodríguez ¿No? A su desarrollo Ya en formaciones De conjunto ¿No? También es importante Destacar Que estas formaciones De conjunto O los músicos ¿No? Que ya venían Haciendo Este tipo De trabajo Tienen una gran migración A Estados Unidos Sobre todo A Nueva York Y ahí Bueno Mezclado Con la comunidad Latina Más de Cubalú Que ya se venía Haciendo por allá Y que a toda esa mezcla Se le denominó Según La mayoría De los criterios El maestro El señor Pacheco De la Fania Se le denomina Salsa Que al final Era básicamente La música Que se hacía en Cuba En esos momentos Pero también Con la influencia De la música De los puertorriqueños Más la de los colombianos Con la comunidad latina Pero con la estructura Con la columna De vertebral Como la música cubana Digamos ¿No? Exactamente Exactamente Eso es importante Y Después pasa Sucede que Que en Cuba Esa misma música Tuvo como un camino Separado Si se quiere ¿No? A partir de los 60 Sobre todo Se empieza a hacer Como un rescate Muy fuerte Muy fuerte De las raíces nuestras Las raíces afro Las raíces negras ¿No? El afrocubano De hecho en los 60 Estaba a hacer Conjuntos folclóricos En Cuba Y eso Y eso se empieza A escuchar Mezclado Con música Norteamericana Por ejemplo En un orquestal Que en una banda Que se llamaba Irakere Ya por Uno de los Pianistas Yacistas Más importante Que ha dado el país Que es Chucho Valdés Luego de ahí También hay que destacar A otro gran músico Se le dice El Tosco José Luis Cortés Flautista Y su VNG La banda Eh Se podría decir Que de ahí El bajista Feliciano Arango Desarrolla algo Que es Que marcó Un antes y un después En la forma De encarar La timba ¿No? De la forma De tocar La timba Con el pedal Con el bajo La presión La bomba ¿No? Todo eso Hay que Nombrar a Feliciano Arango Si o si Y después Bueno Lo que ya conocemos Que es la timba De los 90 O que ya tuvo Una Como un carácter Ya más Ya Como decir Como una identidad propia ¿No? A partir de los 90 Sobre todo En la década De los 90 Según vos Se puede decir Que la timba Ya es como Un género musical Con identidad propia Mira A mi criterio La timba En vez de ser Un género Por sí mismo Es como Como se dice Un intergénero O sea Como decir Varios géneros Que van como Como en conjunto Con columna Con el son Y la rumba Pero arriba de eso Vale todo Vale todo Vale todo Tiene sus características Pero Para mí Es un conjunto De géneros Que van de la mano Desde el funk Que se usa muchísimo En el bajo Desde De jazz Si hay muchos temas Por ejemplo Que tú escuchas Habana Primera Y hay muchísimo jazz Ahí Hay influencia De la ping-bang O sea De todo De todo De todo La timba La timba Es mucho afro También Por supuesto Un intergénero Un intergénero Si lo queramos definir Yo lo definiría Como intergénero Sí También Tiene como Es lo que Hasta hoy en día Lo que más Recursos Conceptos Incorporó Al son O lo que se venía haciendo Y Incorporó Mucho más Recursos Como voy a decir La rumba Funk Que se yo Otras cosas también Actualmente Se puede decir Como lo más Rico Por decirlo De alguna manera En cuanto a Fusión Cultural De diferentes cosas Es lo que hoy Conocemos Como Como timba Una carga energética Mucho más Destacada Que el son Tradicional Obviamente Sí También porque Es el resultado De músicos Poder por estudio Hay que destacar también Que después de la revolución Las escuelas de arte Tuvieron También Tuvieron Tuvieron que ver Con que eso Sea de esa manera Hay algo que se dice Normalmente Entre músicos Que al músico popular Tú le pones una partitura Y le cortas las manos Y al músico Académico Le sacas la partitura Y le cortas las manos El músico Que hoy en día Se timba En general Es un músico Que tiene la calle Que tiene ese recorrido Todo ese sabor Pero que también Que la escuela También pasó por el conservatorio Y tiene otros dominios De armonía Y tiene otros dominios De músico En general Y eso se nota Se nota a la hora De componer Y escribir Y arreglar Y hablar también Sin ser partidario De algunas orquestas Pero se nota Que es como música Con recursos Para un bailador Con un poco más De recursos Que un bailador Son tradicional Como que hay Mucha más propuesta Musical Para que el bailador Haga lo que pinte ¿No? Sí También hay que Ahí yo Yo me gustaría Destacar el hecho De que por ejemplo En Cuba En Cuba La gente El pueblo Por ejemplo No baila Con tantos recursos No baila Tirando Como quien dice Tanto Tantas figuras Tantas rumbas Tantas basas Tantas cosas La gente No baila La gente Baila Mucho más sencillo Te hablo Del pueblo En general Después están Las personas Que se dedican Específicamente Que sí Y también De alguna manera Responden En parte Porque les gusta Y en parte Porque hay una demanda Extranjera De turismo Que pide eso Con los músicos Pasa igual Una cosa es Componer Para el público Cubano Que si bien Tiene muy Muy buen Oído Y gusto musical Porque ha vivido Toda la evolución De la música cubana Y otra cosa Es componer Esta es mi opinión Muy personal Teniendo en cuenta Al público Extranjero O sea Al público De los congresos En el extranjero La gente Que Sigue a los festivales Viste Que ya Que te demanda Otra cosa Que hay una exigencia Por ahí Más técnica Quizás El cubano Lo que pide Básicamente Es sabor Y disfrute No sé Si es Tan exigente En cuanto A que los arreglos Sean complicados O que No pasa tanto Por ahí Claro Perfecto ¿Qué te parece Si Hacemos Así Brevemente Mencionamos Las personalidades Referentes De la música cubana Bailable Y ahí vamos Subiendo Hasta la timba Hoy en día Así mencionamos Bueno tal persona O tal orquesta De acá Pasó a hacer esto La música bailable Tal o así Pasando por los Bambanes Listo Rebel Lo que quieras Bueno a ver ¿Por dónde empezar? De la parte del Danzón Failde Obviamente Que te nombrabas Recién De ahí Todo lo que Todo lo que Todo lo que Se fue Desarrollando A los hermanos Sorestes López 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 A Enrique Borrín El violinista De Abuelo De Chachá De Abuelo Hay que nombrar Si o si A Pérez Prado Que le da Otro 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 Impulso Otro enfoque Otro Otro cambio De personalidad De Semambo Por supuesto Al Bárbaro De Ritmo De Benimoré ¿No? Después Para el lado Del Son Como te decía Antes El frío Matamoros Conjunto Arsenio Rodríguez Hay que nombrar María Teresa Vera Por ejemplo ¿No? A Hoy Se fue Peñeiro Peñeiro Abacuá Rumbero Que tiene mucho Que ver Con 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 el hecho De la clave En el Son ¿No? Después A ver Para el lado De la rumba Hay que nombrar A los minequitos De Matanza Si o si A Yoro Bandado ¿No? Una agrupación Muy importante Para mí Hoy en día En la actualidad Joséín del Monte Después En cuanto a los afros Hay que nombrar A Lázaro Ross Se lo considera La Fue Nacional de Cuba A Pilona Para nombrarte Algo más actual Después Como te decía Recién En la timba Ahí sigue Irakere El Changui En la timba El ORB ¿No? El ORB O Derkis Es una agrupación Ya quizás más nueva En el grupo En talla Por ejemplo ¿No? Que son agrupaciones Que usan el Changui La meten en la timba Esos fueron los primeros Los pioneros Que hacen esa fusión ¿No? El Changui Y la timba ¿No? No te escucho bien Fran Si te puedes acercar un poquito Digo que El ORB Y ORB Y ORB Fueron los primeros Que En el Changui Con la timba Más actual ¿No? Eso es más Más hoy ¿No? Lo que está pasando hoy Digamos Las últimas décadas Digamos Claro Claro Igual El ORB Es de los 60 Es una de las agrupaciones Más antiguas Que se mantiene Claro Pero Se mantiene ahí En la pelea El ORB Hacía solo Changui Claro El ORB Hacía solo Changui No Ya Changui Con timba Si tú escuchas Por ejemplo Mi salsa tiene Sandunga Eso es El ORB Claro Pero cuando hoy Hacimos el hito El ORB Estamos hablando Del hijo ¿No? O sea Falleció En paz Descanse Y ahora Quien lleva La batuta Desabarca Es el hito El hijo Sin curucha Con timba Bueno Por ahí pasó Por ejemplo Formel Formel Estuvo en el hito El hito El revés Pupi Estuvo en el hito El hito El hito El tosco Si mal no recuerdo Me parece Estuvo en el hito El hito Cuando ya dirigía El hito El hito Cuando dirigía El hito 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 Otra de las grandes escuelas Bueno Bambam Con sus hongos Entre Changuito Y Formel Fue los referentes De los 90 Fueron Un sector Que consumía Más la juventud Que tiene que ver Con Paulito FG Con el médico De la salsa El médico de la salsa Que no es tan conocido Pero ha sido Una tumba Muy interesante En ese momento No era tan destacado Quizás por la forma De cantar Pero sí por la forma De hacer los coros Y por el bandón Que tenía Ahí Después Isabelgado Que tenía Un toque más Salsero Como decirlo Se lo conoce Como el chévere De la salsa Sí Totalmente Bueno Hay muchas Muchas orquestas Después formaciones Por ahí Más de characas Que son importantes Comprarlas también Que tienen que ver Con la orquesta Aragón Por ejemplo Es una gran escuela También para la música Cubana Hay una orquesta Por ahí Que no se conoce tanto Tengo que ver Fue muy importante Que es la ritmo oriental Ritmo oriental Es súper importante Escuchar Ese tipo Esa música Después ¿Qué más decir? Bueno Las cosas Lo que por ahí Ya hoy en día Se consumen las pistas Por lo menos de acá Son más nuevas Habana Primera Michael Blanco Que tienen su propia Su personalidad propia Pero sigue siendo Como un volver A traer esa timba De los noventas Esa música Yo diría Que no hay nada Nuevo 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 Hoy en día Entonces Todo es Todo es Formación de conjunto Con un montón de cosas Está arriba Que Irakere Tuvo mucho que ver Con el salto Que se dio musicalmente Y con la década De los noventas Yo creo que eso Es lo que termina De definir La música cubana Popular Hoy en día Sacando el reggaetón Y todo eso Estamos hablando siempre De la parte más Este Y ojo La timba La timba Muchas veces Usa recursos Y viceversa Pregúntale a A A la charanga habanera ¿No? Bueno La charanga habanera Charanga habanera Es un tema Es un tema Porque es Una cosa es la charanga habanera Antes de que se separara Y otra cosa es la charanga habanera Después Pero es una Una orquestra Que siempre se mantiene A pedido del público general Que ha evolucionado Completamente Y todo el tiempo Y tiene un director Que es una Es una Es una cabeza O sea David Calzado Es una Para mí Uno de los tipos más Iluminados Que hay Que hay en este género Sí Como que tiene Tiene un tacto Para percibir el público Lo que quiere el público Lo que está Mudo A lo que se escucha A lo que no se va a escuchar A lo que se está dejando escuchar Y ya está pensando En el próximo disco Qué es lo que va a pegar La verdad que eso Están las letras Letras De temas sociales Temas que estaban Como muy Era muy tabú En su momento No El tipo tiene una visión Muy amplia Y así le ha ido Es muy difícil Mantenerse En En el top En Cuba Donde hay muchas orquestas Donde hay muchas propuestas Todo el tiempo Ni hablar Y la gran manera Supo mantenerse Gracias a David Calzado Ni hablar Ni hablar ¿Qué opinás Por ejemplo De lo que se Antes de la revolución Sin entrar en partidismo Político Ni nada Ni ningún tipo de biología A partir de la revolución De 1959 ¿Vos crees Que hubo un cambio? ¿Crees que no? ¿Cuál fue ese cambio En cuanto a las orquestas La propuesta musical De las orquestas En cuanto al público? ¿El mensaje que se daba? ¿Si hubo Influencia De De la revolución ¿O no? Si Yo creo que el principal El punto principal Es ese Gran y masivo Acceso Que hubo A la educación De las Escuelas de música De las escuelas de arte Eso marcó Un antes Y un después Volviendo por ejemplo Al caso de la charanga Cuando la charanga Se separa David Calzado Queda prácticamente Solo Como uno de los cantantes Y arma Otra vez Rearma la orquesta Con músicos Regresados De esas escuelas De arte De esas escuelas De música Y como te digo Hay un Hay un incremento Del nivel intelectual Hay un incremento Del nivel educativo Y eso se nota En la música Se nota directamente En la música Porque es una respuesta De lo que sucede En la sociedad No se puede separar La música cubana De la evolución Social La música popular De la evolución social No se puede Hasta en el baile Se ve El papel de la mujer El rol de la mujer En el baile Ha ido cambiando Conforme ha cambiado La sociedad Sin duda Todo tiene que ver Sin duda No hay el mismo El rol de la mujer En el casino tradicional De los 50-60 Que en el actual De la timba Ahora Nada que ver Otra cosa Que tuvo mucho que ver Para mí Es la cuestión Del racismo En Cuba Antes de la revolución El racismo Era algo muy fuerte Muy fuerte Y muy aceptado Los meros Al fondo El colectivo Las playas separadas Edificios para uno Bueno Así El hecho De reivindicar La cultura negra En Cuba También se notó En la música También se notó En la música En la música popular No sé Son muchas cosas Que es un tema Para desarrollar Largo Y que habría que estudiarlo Un poquito más detenidamente O con material Pero sí Definitivamente Hay un antes Y un después Musicalmente Después de la revolución Después de la revolución Después de la revolución Ni hablar Ni hablar Bueno y también Corregidme Si no está bien Lo que digo Pero A partir de los bambán Y del songo De los bambán Que Como hablábamos El otro día En el curso En musicalidad Que vos estás dando La incorporación De alguna manera Del rock Que de alguna forma Estaba como Censurado Prohibido Así el rock puro De La Habana A principios de la revolución Como que Formel Logró incorporarlo De alguna manera Camuflado Encriptado En su música Y eso ¿Pegó? Sí Se va yendo En un terreno político Pero es verdad Que En su momento La guerra O la lucha También era cultural ¿No? Se consideraba Como la música De los enemigos Y la música nacional Pero bueno Después Afortunadamente Ese concepto Fue cambiando Esto mismo Que tú dices La guerra eléctrica En el rock Bambán Y la quere Mismo Si lo escuchas Bacalao con Pau O sea Música Desde el principio De la quere Vas a escuchar La influencia Norteamericana Completamente Presente Ahí ¿No? Cosa que siempre Fue así Más allá De la revolución Siempre Fue así Siempre hubo Unida y vuelta Musical Cultural En general Entre la isla Y Estados Unidos Afortunadamente Afortunadamente No hay que No hay que olvidar Por ejemplo El icónico caso De Dizzy Gillespie Y Chano Cozo ¿No? Y su Tindimbeo Y su Marpeca Que dieron origen A lo que hoy en día Se conoce Como la Piyaz Siempre 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 Hubo unida y vuelta Musical Cultural Entre Las dos nociones Sí O la cercanía Geográfica Se prestaba Para esto Obviamente Estaban ahí Al lado Pegados Y aparte Más allá De eso Es innegable Que Estados Unidos Brasil Son potencias Musicales Más allá De una cuestión Política De pensamiento Lo que tú quieras Son potencias Musicales Cuba Es una potencia Musical O sea Han generado Han tenido Una presencia Musical muy fuerte En el mundo En el mundo entero O sea Que excede Las fronteras Tal cual Tal cual Sí Ni hablás Ni hablás Para vos Un tema Un tema Importante Pero Quizá un poco Controversial Para muchos Y esto Tu opinión Nada más La salsa Existe como género Con identidad propia No existe Como género Con identidad propia ¿Qué pasa Dentro de Cuba Fuera de Cuba Lo que vos pienses Sentite libre De decir lo que quieras Bueno yo Para mí Una cosa es La salsa Obviamente En sus orígenes Que como te decía Era básicamente Cosía cubana De ese momento ¿No? Influenciada por toda La cultura Latinoamericana De los barrios De estos barrios Que nombrábamos De Nueva York Pero para mí La salsa Ya tiene una identidad Propia O sea Ya Tú expones una timba Y pones una salsa De No sé De Gran Congo De A ver No sé Barreto Y suena diferente Tiene secciones Distintas Tiene Tiene formas De encargarlo Distinto Tiene hasta Instrumentaciones Cambia Incluso La instrumentación ¿No? Es innegable O sea Nadie nega Ellos mismos Tampoco lo niegan La música cubana Como esqueleto Pero ya tiene Una identidad Propia La salsa La música cubana Se ha separado Muchísimo De eso De esa La música actual Popular cubana Se ha separado Muchísimo De esa salsa New York No 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 Pero de que Suena diferente Suena diferente Es innegable Es como también Pasa con la Con la timba ¿No? La timba Al son tradicional Suena totalmente Diferente Y Obedece A un mismo Patrón rítmico ¿No? El son tradicional La clave Todo eso Y lo mismo pasa Con la salsa Al revés Y lo mismo pasa Entre la salsa Y la timba ¿No? Es como que Todo Todo al bailador Cuando suena Cada una de las cosas Invita a bailarlo De diferente manera ¿No? Al bailador Alguien que no No tiene Ni el más mínimo Conocimiento musical ¿No? Lo que lo invita La propuesta Para bailar Igual me parece Interesante destacar Que hoy en día Afortunadamente Se apunta más A lo común Que a lo que De diferencia ¿No me lo quiero decir? Sí Sí Por eso Por eso te encuentras A No sé Al canario Haciendo un disco Con el septeto Santiago A No sé Alito R.B. Haciendo Sesionando temas Con Gilberto Santa Rosa Estaba también Invitado Marc Anthony No me acuerdo Qué pasó Que no Estaba en el disco Ignacio El canario También Si te escuchas Por ejemplo Orquestas Se vendía Como Trombo Oranga La La Comanía Está muy Metida Ahí Viste Ya Le hacen Pasaje Que están Muy cerca De la Timba Después En Cuba Hay agrupaciones Que tienen Un timbre Y una impronta Bastante Salsera Y el Músico Y el Pueblo Las consume Igual Y las disfruta Igual Por ejemplo Alberto Alberto Es El Caballero Del son Hace esa música Hace En gran parte Esa música De esa época Y la gente Lo busca Por No es que se quedó Ahí Y no vale ¿Entiendes? Vale igual Vale igual Son propuestas Distintas Musicales No es que No tengan Que no tengan Valor Por Por haber Por haber Sido de otro Momento Otra época Y Salgado Por ejemplo Salgado Tiene un timbre Que es muy Muy cercano A los salseros Y la gente A la gente le encanta La gente lo disfruta Muchísimo Yo cada vez Que voy a Cuba Lo que me pide La pareja De mi mamá Lo que me pide Son discos salseros Discos de Todas estas personas Que te estoy nombrando O sea Para nosotros No hay esa pelea Entre Ah tú eres salsero Ah yo No, no No existe eso La gente Si te gusta la música Bienvenido sea O sea No hay Eso es una cuestión Yo creo que se ha forjado más Económico Fuera Del país Que El pueblo El pueblo no está tan en eso Al pueblo le encanta Calderón Le encanta El canario A la gente le encanta Gilberto A la gente le encanta Mark Anthony Y básicamente hace Pop con salsa O sea De todo De todo Y al revés También Tú ves Tú ves videos Hoy en día Franklin Díaz Por ejemplo Y lo vas a escuchar Bailando Lo vas a ver Bailando con Mayimbe Con temas de Mayimbe O con temas de música cubana Los Bamban Siempre se escuchó De los dos lados De los tipos de bailadores Habana de Primera Es una orquesta también Que se consume De los dos tipos de bailadores Tanto el que baila Los Ángeles Y Mambo Como el que baila Estilo cubano Sí Habana de Primera Se supo meter Bastante Se supo meter Habana de Primera Bastante Con comunicar muy bien Con otros géneros Para generar Una propuesta Para el bailador Mucho más rica Mucho más unificadora Si la música es buena El bailador La aprecia La agradece Y la disfruta Eso me parece Súper importante Que en esa época No había Que simplemente Internet Hay otro acceso A la información Hay otra apertura Mental Otra apertura auditiva Otra apertura visual Ya no es Lo que te dice alguien Y hay que Uno lo toma ahí A la tabla Y la otra La tenés que viajar Para conocer Hoy en día Está todo Está todo Todo se rindió Es imposible De ocultar las cosas Digamos Porque todo el mundo Tiene acceso a todo Y se puede dar cuenta Por experiencia Por comprobación propia Por comprobación propia Bueno Hicimos un lindo repaso De todos los géneros Hasta la actualidad Creo que Como decías vos antes La música En la actualidad Las orquestas Por lo menos Las que recorren el mundo Actuales Van mucho Camino a eso A unificar De todos Distintos géneros Para el bailador Musicalmente Y eso Me parece Súper interesante Y súper rico Y Ojalá que siga Evolucionando Para bien o para mal Según lo que le gusta A cada uno Que siga evolucionando Y siga Enriqueciéndose La música cubana Para nosotros Los bailadores Si no nos morimos hambre La primera nos vamos a morir Porque con todas las orquestas Que hay hasta ahora Ya tenemos para rato Pero bueno Que surjan siempre Yo te diría En resumen Que quienes quieran Entender la música cubana Se focalicen En esas cuatro fuentes De origen Que te nombré La parte afro-cubana Que es amplísima Pero bueno Es fundamental La del danzón La del son Con el changui Sobre todo Y la de la rumba Con esas cuatro Con esos cuatro pilares Uno entiende mejor A dónde hemos llegado Hoy Musicalmente Perfecto Si Tal cual Tal cual Con esto estamos Pero más que bien Más que hechos Nos ganamos el pan Así que Por el tiempo Por la paciencia Intentamos hacer Una transmisión en vivo Ayer Con Facebook frustrada Pero bueno También todo este tema De la saturación De internet Con esto que está pasando Así que nada Bueno Salió algo bueno Por suerte Así que Nada Te lo agradezco Algo más que quieras Aportar Como ves Eso es Volver a agradecerte La invitación A saludar A la gente Que vaya a escuchar Esta entrevista Simplemente Aportar Una visión Muy personal Que es Que es Conocer la parte técnica Que es Conocer la parte histórica Tener en claro Cada uno De los estilos Pero no perder de vista Que al final Estamos bailando Que no estamos Curando el coronavirus Digamos Al final Se trata de Sentir De expresar Y que es Eso es lo principal Que uno Que la pierda Que la técnica No pague el arte No pague el sentimiento Eso es lo más Me parece lo más importante Que no hay que perder de vista Ni hablar Ni hablar Un poco también Relacionada a eso También es la idea Acá Por lo menos De este canal De estas entrevistas Entrevistar a gente Que sabe O por lo menos Que yo considero Que sabe Que le gusta el tema Y que se dedican a esto Y diferentes corrientes Diferentes puntos de vista No para quedarse con algo Con una sola Con una sola línea ¿No? Con una sola bajada de línea Sino que De hecho yo Cuando la entrevisto Le doy total libertad A la persona que entrevisto Para que diga Lo que quiera Se sienta libre Y que después El que vea este video Que haga lo que quiera Con lo que ve Y escucha ¿No? Así Darle Un enriquecimiento Lo más Amplio posible Para que El público Haga lo que quiera Obvio Obvio Así que bueno Bueno Muchísimas gracias Yacel Te dejamos descansar Gracias como siempre Y bueno Gracias por tu aporte A la comunidad Por favor Un placer Gracias Nos vemos Chau chau